Castro, aquí en Dicachuna, qué grande. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Bien. ¿Y vos? Feliz, feliz, contento de estar con ustedes de vuelta, de que siempre me reciban acá como en mi casa. Es que sos tan querible y cómo no te vamos a recibir. Muchas gracias. Tomás sos de la casa también. Soy también de la casa. Recién recordábamos con Diego el programa también que habían estado juntos. Todos contra mí. Todos contra mí. Muy divertido, muy divertido. Me reía, pero de una manera espectacular. Este tipo es un bandido. El peor de la clase, ¿verdad? Es un bandido. El peor de la clase. ¿Sabés qué? Después, de otro lado, dicen sus fans, las chicas. No, pero... Ustedes lo pelean. Pero viste que el peor de la clase tiene un atractivo. Es el que tiene este tipo. Ahora, tenés que tener cuidado porque a veces caes vos en la volteada. Y a mí me pasaba que me mandaban al balcón de los desastres y este se reía como un hijo de la madre. Bueno, en fin. Fue divino. Pero la pasamos bien. La pasamos bien. Hablando de programas que participaste también, ¿quién es la máscara también? Sí, también. Ahora, cuando entraba al canal, por la misma entrada, cuando veníamos con la máscara, me acordaba, digo, qué cosa más lúdica esa de venir escondido. Todo tapado. Uno de los días que yo estaba ahí esperando en una de las esquinas para que me pasara a buscar la camioneta, que además los que me traían no me podían ver, toda una historia. Estaba parado en la esquina, así pasa uno y me dice, ¿qué haces, flaco, parado acá? En esta esquina. No, andate que estoy incógnito. Qué divino. La verdad que nosotros lo disfrutamos muchísimo. Me imagino, todos los que hemos entrevistado, que han participado aquí en la máscara, hablan de qué. Tremenda producción. Y fue bárbaro, ¿no? Y muy lindo porque la familia, los amigos después se enroscan. Claro. Mi hijo no supo, es más chico, hasta el día de que me vio. Qué divino. Pero unos días antes le habían dicho en la escuela, para mí que el cargoy es tu viejo, le dijeron. Al de 12, al de 11. Además estaba buenísimo el traje que tenía. El traje estaba espectacular. Ay, era de los mejores, de mi favorito. Tremendo. Estaba divino el traje. Qué difícil igual estar metido ahí abajo, ¿eh? Sí, a veces te ahogás con la máscara. Igual vos estás acostumbrado a usar trajes. Trajes grandes, sí. Ahí el tema era la máscara, porque la máscara, al final la vestuarista, una divina total, me hizo un agujero más grande y me lo tapaba en la fleco. Claro, excelente. Bueno, y vivís así de esa forma también en el carnaval, aunque no estés arriba del talado, aunque estás escribiendo así para la gran muñeca y los diablos verdes. Sí, el carnaval lo vivo intensamente de toda mi vida, toda mi vida, desde niño. Y ahora de una manera diferente. Le estaba contando a Diego que ayer y el domingo, porque el lunes se suspendió por el mal tiempo, animé el tablado de Atlántida, del carnaval de Atlántida, que llevan conjuntos de Montevideo. Fue muy hermoso, porque presentar a mis colegas, una gran muchachada joven, que lo ve a uno como un poco también el referente, y vienen y te abrazan y vienen a sacarse fotos contigo, y la gente, una cosa maravillosa. Uno que capaz que no es tan carnavalero, pasional, ¿no? Observa al que sí lo es, con cierta envidia, ¿no? De ese amor, de esa pasión que se tiene. Claro. ¿Eso de dónde viene? Eso nace, eso viene con uno, eso se llama en el barrio, en la infancia. Todo eso influye, yo creo que tu casa, la cultura que te han enseñado. Mi padre era un hombre muy ballista, muy amante de lo popular, ballista de la primera hora, ¿viste? Amante del fútbol, amante de la vuelta ciclista, amante del carnaval, todo lo que fuera popular a mi padre le gustaba, y menos llevaba. Y después las circunstancias de la vida, a los 7 años escribí la primera despedida de Murga para la Murga de mi barrio, que en realidad se la robé a Carlitos Soto, porque yo sabía la despedida que iban a cantar los saltantes, le cambié a saltantes por caminantes y allá fue. Igual, más allá de tu padre y lo que se viviera en tu casa, ¿algo tuyo, algo en tu ADN vino? No, por supuesto, pero despertó en mí la Murga de muy joven, de muy niño. Y ahí siguió avanzando, después en una hepatitis, yo escuchaba y grababa las canciones murgueras y me las aprendía, en un grabador, cuando no teníamos televisión, era un niño yo todavía. Después tuve una Murga, o integré una Murga en Solimar durante 10 años, la sacábamos, necesitábamos 3 meses para cantar 2 días. Te habría amor, ¿entendés? La falta te marcó tu carrera, lógicamente, pero ¿por qué hoy no estás arriba del escenario? Estoy, no estoy con falta y resto. No, bueno. No estoy con falta y resto. Por eso decía que la falta te marcó, ¿por qué hoy no estás arriba del escenario con la falta? La falta hoy por hoy sería imposible para mí sacarla en carnaval por una cuestión de logística familiar. Yo vivo solo con mi hijo Antonio en Villa Argentina. Es inviable que yo venga todas las noches, porque además ahora, que tiene 11 años, yo soy el Alfred, ¿viste? El mayordomo de Bruno Díaz. Lo llevá, lo trae. Tengo que jugar en eso. 24-7. 24-7. Nos pasa a todos, ¿eh? Juego para él, claro. Es más, ahora, de veterano, percibo el rol fundamental de la mujer en la crianza de los hijos, ¿viste? Claro. Y la importancia que tiene para muchas veces liberar al hombre para que se saquen todos los berretines, de Murguero, de lo que sea. Cuando uno tiene que jugar de doble 5 en la casa, entonces hay que parar la oreja, ¿viste? Pero además de eso, creo que es un buen momento también para alejarse un poco del carnaval, verlo por fuera y no desechar nunca la idea de volver el año que viene, el otro, porque hay mucha gente que la está esperando, por suerte. Te lo dicen todos los días. O sea, es una posibilidad que siempre está ahí y la atende. La falta siempre volverá, es como el Murgala. Ustedes son jóvenes, capaz que no lo vieron, pero luego de haberlo estudiado y después de meditar allá en mi barrio formamos una murga sin cantar, una murga que no tiene presentación ni cuplé, que no tiene ni siquiera director que diga 3. Era un lujo escuchar aquella murga callada. Único caso en la historia, ninguno desafinaba. Tuvo gran aceptación porque todita la audiencia se imaginaba a la murga de acuerdo con su conciencia. Aquel que quería reírse largaba la carcajada imaginando los chistes que la murga no contaba. El otro, más estudioso del coro y de la armonía, aplaudía generoso lo que imaginar quería. Alguno hasta se sintió tocado allá en lo más hondo cuando quiso y escuchó una letra con trasfondo. Legiones de admiradoras no nos podían seguir. Millones de espectadores no pudieron aplaudir. Pero como siempre pasa, los celos aparecieron, calumniando a nuestra murga con argumentos fuleros. Que el silencio no se escucha, que no cantar es fatal, tiene que hacer de payaso, viejo. De lo contrario, está mal. Eso de no tener verso no se dio por ningún lado. Y no tener director, que era muy desordenado, que no pintarse la cara no se podía consentir. Y concluyeron, chiquilina, chiquilina, la murga solo debe hacer reír. Qué grande, flaco. Qué grande, flaco. Tremendo. Bueno, 50 años de carnaval, ¿no? Ahora, Raúl, justo que hoy es el día de los enamorados, que se festeja. ¿Sirvió esa forma de expresarte, que te sale? No va a servir, pero te lo enamoraría. La poesía, te sale la poesía, flor de piel. ¿Cómo dijiste? Perdón, perdón, el verbo. Claro, pasado. Usaste el verbo pasado, que es un error. ¡Ah! Esa poesía super... Nunca me hagan a pobre. Un conquistador. ¿Cuánto rindió esa poesía? No, yo creo que fue al revés. Fue al revés. Fue el amor el que provoca la poesía, claro. Uno trata, los hombres, las mujeres, tratamos de seducir a cada paso, en donde sea. Y creo que es el manejo de las palabras, que uno va con la práctica. Decía Sabina, en una de las canciones, te condeno a que tu hija se enamore de un poeta. Tremendo. Raúl, estás escribiendo, tenés participación en La Gran Muñeca y en Diablos Verdes. En Los Diablos Verdes, les escribo. La Gran Muñeca, soy parte del staff que escribe la despedida, no le escribo toda la despedida. Porque es difícil escribir para dos. Claro, ¿cómo se da para escribir a los dos, de no pisar y que tenga que ver cada uno? Ah, es una linda pregunta. ¿Qué pasa? Después de casi 40, como dice Diego, 50 años de estar andando por los barrios, yo creo conocer la idiosincrasia de las esquinas montevideanas. Mirá lo que te digo. Es diferente una barra en una esquina, en la calle Ameguino, en La Teja, que en la calle, en propio Sicardal. Es diferente una barra, hablan distinto, se entienden distinto, no es lo mismo. Cada barrio, cada lugar, cada murga como emergente de su lugar tiene su estilo. Los Diablos Verdes tienen un estilo combativo, es la murga consecuente. Su director primogénito, don Antonio Iglesias, fue obrero del vidrio, preso por la dictadura. Tiene un estilo. La gran muñeca es la murga de los megas, una murga tradicional en todo el sentido de la palabra, que es más que una murga netamente política, como los Diablos Verdes, es una murga que también, siendo política como todas las murgas, tiene otro perfil distinto. Y que además me pidieron otra cosa. Me pidieron escribirle algo más filosófico, como es el aprovechamiento del presente como tal. ¿Viste? Eso que se dice, el pasado ya fue, el futuro no llegó, vamos a vivir el hoy. Vamos a vivir ahora, dice la despedida, muy hermosa. Y después la de los Diablos, que es, como hacen un edificio durante el espectáculo, hacen una alegoría, una metáfora de un edificio, es el edificio donde Sereñi se sube a dar su primer discurso después de salir de la cárcel en el año 84. Como yo estaba ahí abajo, en el... ¿Cuál? En el de Bolívar Artigas. En el de Bolívar Artigas, en el de Bolívar España. Exactamente. Entonces, bueno, ahí arranca la despedida, el cepillo recogiendo las cosas en la cárcel, el hombre, ¿no? El cepillo de dientes, la bolsa del preso, pa, pa, pa. Y culmina subiendo al edificio y dando el discurso. Y la verdad que ha sido muy sentido y a mí me provoca un honor muy grande poder escribirle a las Murgas de la Teja, en especial a los Diablos Verdes. Tuve la oportunidad ya de escribirle primero a los Diablos en el 84, a la Soberana también le escribí, y le escribí a Ara Calacana el año pasado o el otro anterior. Te desafía, te pesa mucho, te es difícil, te sale fácil. Me fascina, me fascina. Escribir Murga para mí es lo más divertido que hay estando vestido. ¿Y cómo ves sentado mirando la presentación de una Murga? ¿Cómo la analizás? ¿Cómo sos crítico? No, no, no analizo. Yo dejo que me pegue, que me... Lo que me hace vibrar, yo soy el mismo niño de cuando tenía 6, 7 años, y como dice Rada, a la orilla del tablado, ¿viste? Estaba ahí mirando y me fascina. Todas me gustan, a todas les encuentro cosas hermosas. ¿Y cómo ves este carnaval? Y no me quedás que todo divino está bueno. Creo que está en un momento... Largá el casete, largá el casete. Estás muy casetero. Bueno, creo que es un momento brillante el carnaval. Desde la producción, cada vez es mayor. Hoy las Murga se cambian 3, 4 veces de indumentaria, del gorro, de todo. ¿Y arrancan a ensayar 10.000? Cada vez más temprano. El contenido de ese continente, que cada vez es mejor y más, hay que revisarlo con mucho más cuidado, ¿no? Me parece... ¿Por qué? Porque se repite siempre todo lo mismo. Porque la forma de decir... Va todo en el entorno lo mismo. Nosotros los carnavaleros tenemos la obligación de ser espejo de la realidad y espejo del pueblo. Por lo tanto, vas a encontrar los mismos temas en todos los grupos. Pero el tema es en cómo lo decís. No es la descripción en cantidad. Es la descripción en calidad de cómo tocar los temas. Esto que yo les canté hace un ratito, que es parte del Murgalá, un cumpleaños del año 83, es un alegato contra la censura. Nos habían censurado todas las letras en el 82. Entonces salimos con eso. El jurado nos premió antes de ver... La comisión de censura, perdón. Nos dijo, felicitaciones por la murga que no hiciste. Cuando la vieron, se querían morir los tipos. Porque le habíamos encontrado la vuelta para hablar de la censura sin hablar de la censura. Y esto es lo mismo. Siempre hay una manera... A veces la encuentran letrista y a veces no. Es más difícil hablar poéticamente de algo que ser concreto. A veces es obvio y a veces es solamente un discurso panfletario. Pero bueno, cada uno lo decide, el que lo va a ver. Ya te digo, no hay que confundir continente con contenido. En el continente, el carnaval, cada vez más esplendoroso. En el contenido he visto carnavales más creativos. Las palabras del presidente de la República, que le fueron a preguntar, como todos los años, ¿no? Que opinaba de las críticas y dijo que no le importaba qué es. Si hiciera caso, estaría todo abollado con las críticas. Está bien. Está bien. Yo creo que el humor es una manera... Yo te diría el más profundo estilete cuando está bien empleado. Cuando está bien empleado. Claro, pero siempre entramos en la misma discusión, flaco. ¿Qué límite tiene el humor, por ejemplo, en el carnaval? ¿Hay límite para el humor en el carnaval? El buen gusto. El buen gusto, como en la vida. El límite es el buen gusto. Porque a veces parece como que en el carnaval estuviera todo permitido y no hay límite. ¿Vos qué querés? ¿Que haya otra vez una comisión de censura? No, estoy preguntando. Si hay límite para el humor, el buen gusto. Si yo voy al tablado y lo que están cantando me parece de mal gusto, no lo aplaudo. O hasta lo silbo, tal vez. Porque yo también soy libre. Ahora... ¿Y pensás que hay mucho mal gusto en este carnaval? No, no. No. Hay tibieza. A veces decir las cosas demasiado de frente te impide llegar. Porque justamente queda la murga tibia. Queda como haciendo todos los deberes, siendo políticamente correcta con el cassette, como decís vos, para determinado público, pero no sorprende a nadie. ¿Es difícil criticar a todos por igual? Es que no hay por qué criticar a todos por igual. Cada murga es un colectivo que tiene su línea editorial. Y está bueno que así sea. Como tiene este canal su línea editorial, como tienen las radios o cualquier medio de prensa. Una murga no es muy diferente a un medio de prensa, solo que se aparece una vez por año. Y resume en 45 minutos lo que pasó durante el año. Ahora, a mí lo que me extraña es por qué hace tanto tiempo que no hay letristas del Partido Nacional, por ejemplo. ¿Había antes? Obvio que había. Y había letristas del Partido Colorado. Mirá, no sabía. Si hay huelga, las consecuencias, el pueblo siempre las sufre y muchos acomodados, ventajas, quieren sacar. Eso es lo que contó una murga, en contra de la huelga de los obreros. Por los años 60. General, decían los asaltantes cuando ganó gestido, hay que apretarle la tuerca, mandelos a cargar la caña hueca, rapelos a esos barbudos, que un héroe macho y puro del cielo va a aplaudir. No sé si lo cantás ahora, eso. Por eso te digo, hay que animarse. Yo le pido a la gente del Partido Nacional, de la coalición, que hagan murgas, que no estigmaticen el género. La murga no se mancha, Dieguito, se mancha el murguista. Yo le puedo... Lo que no hacen. Pero la murga como tal, entonces utilícenla. Lleven a los tablados a la gente que piensa como ustedes, como el presidente, haciendo una murga que esté de acuerdo con él. ¿Por qué si pensás que no lo hacen? ¿Eh? ¿Por qué? Es lo que yo me pregunto. Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no lo hacen? Porque cuando yo salí, no me digan que tienen miedo, porque cuando yo salí estaban los milicos. Y acá estoy, gracias a Dios de la Virgen. Y como yo, varios, muchos, muchos peores que yo, más importantes. Esto te quiero decir, que tenemos en la murga un colectivo artístico, un género que además hoy, pasa a ser casi una revolución cultural en el todo del sur de América, porque se llena de murgas estilo uruguayo en la Argentina, Chile. Hay unas murgas en Chile, todas de mujeres, estilo uruguayo, la murga, te querés matar lo que cantan. Pero son espectaculares, son para traerlas acá y dejarlas toda la mañana cantando. Bueno, ¿viste Bizarrap con Agarrate Catalina en los Grammy? ¿Agarrate Catalina con Bizarrap en los Grammy? ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo le vamos a negar a cualquier colectivo de uruguayos, jóvenes, viejos, niños, porque la murga además es inclusiva en ese aspecto, y ahora cada vez más, que se junten, analicen, discutan la realidad y la transformen en alegría? No quiero que te vayas sin que hables del gran show que se viene... Te entusiasmo y me olvido de hacer la propaganda. En el Teatro Solís. Contanos un poco. Como muchos sabrán, yo tengo ahora un proyecto que se llama Tinta Brava y el Bandón Murguero. Estuvimos ocho funciones en la Sala Citarrosa el año pasado a esta altura y grabamos un disco que sale ahora en marzo por Montevideo Music Group. Divino quedó el disco. La verdad que de las ocho funciones grabadas elegimos lo mejor, se editó muy lindo. Y ahora apareció. Lo vamos a presentar el 30 de mayo, ya avisados con tiempo porque se venden rápido por suerte las entradas, un jueves 30 de mayo en el Teatro Solís, que para mí convocar al Solís con mi nombre es un orgullo y una responsabilidad muy grande. Va a haber sorpresas, va a haber un final. ¿Alguna invitada? ¿Alguna invitada? Va a haber sorpresas, un final a todo candombe, digamos, a toda Murga, con algunos cracks que me van a acompañar. En fin, va a ser una jornada histórica, así que las entradas están en Ticantel. Divino. Bueno, entonces el 30 de mayo. 30 de mayo. Pueves. Después de pasado carnaval, hay tiempo, pero no se duerman. Raúl, un placer como siempre. Te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Excelente. Y así nos vamos a la pausa y seguida doblemos.